. ¿Sí? ¿Sí? Hombre, Nacho, ¿qué pasa? No, 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 no puedo. Tengo una cena con la gente. Bueno, tío, no me des la charla. Paso de fútbol y estoy ocupado. Bueno, pues eso, tú mismo. . . No, 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 no. No, 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 no. No sabía que tenía visita. Me aprietan mucho las ataduras. Disculpe. No sé quién ha podido hacerle algo así. Pues tú. Has sido tú. Me has traído aquí engañada. Me has retenido contra mi voluntad. Esto es un delito. Te puedo encerrar por esto. Oye, ¿por qué no me abres esa puerta? No se puede. A mí me pasa muchas veces. ¿El qué? La puerta. Se atasca y no hay manera de abrirla. Además, uno no sabe con quién puede encontrarse ahí fuera. Estás mejor aquí. Sí. Aquí. Contigo. ¿Cuándo me llamaste por la calle? ¿Sabías mi nombre? Sí. Bueno, también conozco su casa y el instituto donde trabaja. O sea que me sigues desde hace tiempo. Un año. ¿Pero a mí? ¿Por qué a mí? Me interesa usted. Pero... ¿Pero por qué te has fijado en mí? Me gustan las cosas que hace. ¿Yo? ¿Y qué hago yo de especial? Todo. ¿No tienes amigos? Me aburro con ellos. No me gusta el fútbol. Ni hacer el tonto por ahí. ¿No tienes novia? No. ¿No sales con chicas? No me gustan. Solo piensan en tonterías. Eres homosexual. ¿Por qué me interroga usted? No quería asustarla. No le he hecho daño hasta ahora. Ni se lo voy a hacer. No soy homosexual. Trabajé cinco años en la construcción. Ahora tengo dos años de paro. Estudio contabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quiere que lo deje? En el colegio hacía los deberes de matemáticas a todo el mundo. También aprendo física. ¿Eres un chico muy raro? Me gusta pensar. ¿Y en qué piensas? ¿En todo? ¿En tu familia? No tengo. ¿Tienes algo de bebé? Serreza y whisky. 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 ¿Por qué me has traído aquí? ¿Cómo dices? No, 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 no te enfades. No te enfades. Pero yo creo que deberíamos ir al grano. ¿Qué coño quieres de mí? Vamos, suéltalo. Me has traído aquí engañada. Me has atado. Me tienes aquí puteada. Yo creo que no te vas a cortar ahora, ¿no? Siempre he estado solo. Nunca he tenido a nadie. Bueno, sí, eso ya me lo has dicho antes. ¿Pero qué coño quieres de mí? ¿Dinero? No tengo. Sexo. Te saco 30 años. ¿Te gusto? ¿Es eso? Yo nunca pensaría hacer algo con usted. Hombre, muchas gracias. Es que es algo mucho más hondo, más profundo. Ya. Tú quieres una madre. Pues yo no quiero un hijo. Si hubiera querido tener un hijo, pues lo hubiera tenido hace tiempo. O sea que si te hubiese tocado, te había hecho un favor. Eso que acabas de decir es una grosería. Yo lo que quiero es que hablemos. Y que nos ayudemos. Te he observado mucho. Vas siempre solo al cine. Nunca quedas con nadie. No sé yo, soy un tío muy majo. Ah, ¿y tú crees que yo soy una mujer acabada? No, 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 no. A mí me gusta como eres. ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Sábado? ¿Y por qué no pones la tela? Hay un partido en el Atlético. Es que a mí no me gusta el fútbol. A mí sí. Es difícil de apreciar esa jugada del minuto 22. Es maravilloso. Es difícil de apreciar esa jugada del minuto 22. Hoy tenemos lentejas. Cojonudo. Uy, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿Te gusta más así? Claro, estás mucho más guapo. Bueno, no me trates como un niño. Bueno. ¿A ti te pasa algo? No. Sí, sí, sí. Sí, vas unos días muy nervioso, muy callado. Venga, anda, suéltalo. Bueno. Hemos pasado mucho tiempo juntos estas últimas semanas. Y no sé, he pensado mucho en lo que dijiste el primer día. Podríamos echar un polvo. ¿Qué dices? Tú eres una mujer muy atractiva y yo soy un hombre. Cada día que pasa me gustas más. Me he enamorado de ti. Mira, si quieres nos casamos. ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? ¿Es que no te gusto? No, no, no es eso. Sí, sí es eso. Oye, mira, cuando me secuestraste yo estaba muy asustada. Y bueno, se dicen muchas tonterías. Yo te atraía. Pero, ¿qué dices? Mira, las cosas son así. Yo tengo 60 años, tú 30. Yo hago de madre, tú de hijo y funciona. No, no funciona. A mí no me funciona. Lo otro está muy mal visto. Bueno, vamos a ver. No hay quien se aclare contigo. Si yo quiero madre, tú quieres rollo. No, para, para, para. Que yo nunca quise rollo. Y si yo quiero rollo, tú quieres ser mi madre. ¿Y quién coño para esto? Pues ellos. ¿Quiénes son ellos? La gente. ¿Qué gente? Si un hombre de 60 años se enrolla con una chica de 20, ¿les parece bien? Si coce una mujer de 60... ¿Y si de aquí unas semanas me haces ver que tienes razón? ¿Y me convences de que seamos madre e hijo? Pero sí, ¿qué pasa? Pues igual, tú te convences de lo contrario y quieres rollo. Nunca he pensado lo contrario. Siempre he pensado lo mismo. Igual no lo dijiste, pero sí lo pensaste. ¿Y si lo pensé qué? Yo pienso lo que quiero. Sí. Hombre, Nacho. Ah, pues genial. Estoy en el bar en dos minutos. Tú no sales de aquí ni de coña. ¿Pero qué dices? Hombre, que me he molestado en guisarte unas lentejas. Que me he molestado en traértelas hasta aquí. Que hace un momento me amabas. Que ahora te vas. Hoy tú no sales. Hoy juega el rayo. A mí no me gusta el fútbol. A mí sí. Hoy juega el rayo. El sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.